La mirada de la marcha 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 Ninguna campaña utilizo ni la potencialidad de espacios que se le dio ni la pluralidad porque si vos tenés la cantidad de tiempo que se le dio a todo lo que se le dio la cantidad de segundos y la cantidad de espacios en todos los medios, se podría haber hecho muchos o diferentes, se podría haber direccionado a diferentes cargos, a diferentes grupos objetivos, y si además lo no se hizo. Creo que se va a hacer en octubre porque se le lo encuentra mucho tarde. De hecho, el Frente para la Victoria, habiendo sido nosotros los doctores de la ley, comenzó cuatro días después su campaña y porque no le hubo tiempo preparado a los recursos publicitarios para que llegue a comenzar la asompañita. Creo que aún así, y aún así, y esto ustedes entienden porque hoy es la parte que va a ser muy útil para mí escuchar, las campañas solo impactan en aquellos que no tenían decidido el voto al final, que son una tinería. Nadie vota por campaña, no decide primero quién votar y después cuenta el motivo por el cual vota, y esto es como en España, en el 20 de noviembre, hay un 80% de gente que van a ser como vota, no, un 90% de gente que van a ser como vota y la batalla por el 10%. En este caso fue igual, lo que pasa es que no se decía, y creo que el fuerte escepticismo inducido por problemas de comunicación respecto de la elección nos tomó desprevenidos a todos. A uno de los que estábamos muy mencionados, a los que estábamos convencidos de haber una alta participación, notarán las buenas que hubo, nos tomó desprevenidos a todos. Yo no sé, esto es casi seguro, que la gente no tiene muy en claro, ahora y después de la próxima primaria, los detalles jurídicos de la naturaleza de las primarias en cuanto a norma de habilidad o mecanismo de habilitación de partidos, o mecanismo de selección de precandidatos. Pero sí sé que para atrás no hay una elección de la elección, y que tenía muy claro que había una elección, y que si bien había habido elecciones en Catamarca, en Chubut, en la capital López-Sandes, la gente, las elecciones las toma mucho más en serio que los propios políticos, que los propios candidatos, que muchos analistas y que casi todos los ejércitos. Termino con algunas preguntas. ¿Entendieron los partidos políticos la estrategia, que la estrategia en un contexto electoral donde hay una primaria y una elección general, de dividida y diferente, tiene que ser distinta a una estrategia común? Segundo, ¿entendieron que las campañas, una campaña pagada por el Estado, donde se puede planificar, porque uno sabe que la vida totalmente financiada, 17 días juntos, o ahora 23 días todos juntos, requiere una estrategia también diferente? Tercero, ¿aprovecharon los partidos políticos y las agrupaciones que compitieron esas posibilidades que le daban a la ley? Y cuarto, ¿aquellas aún que las aprovecharon? ¿Cómo recogieron el fruto de lo que aprovecharon? ¿Pagó la campaña hicieron cada uno? Esas son las dudas que tengo y que espero que ustedes me den a sacarle la atención. Gracias.